Hola, bienvenidos a este vídeo de WinFontFace. Vamos a analizar este Nokia Lumia 620. Hemos tenido el placer de poder probar este móvil y la primera impresión que he tenido ha sido que no decepciona. A pesar de no ser un móvil de gama alta, tiene una buena velocidad que hace que se note que tiene Windows Phone 8 y una pantalla más que suficiente con la que disfrutarás. Pero primero vamos a ver qué nos encontramos en la caja. Es una caja no muy grande, pero que cabe perfectamente todo en ella. En esta parte de atrás nos vienen algunos detalles del móvil, lo que contiene la caja y sus redes sociales. Al abrirlo, lo primero que saldrá destellando es el Nokia Lumia 620, dándonos la bienvenida. Un móvil que se hace muy bien a la mano y de buen tacto. Pero por ahora le apartamos y luego nos adentramos en él. Lo siguiente es levantar esta bandeja en la que se encuentra el móvil apoyado. Y nos encontramos con papeles, como la guía del Nokia Lumia 620, que seguro que tendréis que mirar para algún detalle. Ahora si levantamos este cartón, ya nos encontramos con diferentes objetos, como los cascos, que tienen un micrófono y un conector con un grosor de 3,5 mm, un enchufe y el cable para conectar al ordenador o bien conectarle a la red para cargar el móvil. Que por cierto, yo estoy acostumbrado al cable del Nokia Lumia 710, que es bastante más largo que este y por lo cual al usar el del 620 tienes mucho más límite para distanciarte del enchufe y poder moverte con el cable enchufado. Una vez vista la caja, vamos a ver el móvil. Una de las cosas que más llama la atención son las carcasas que tiene, ya que son de doble color, aunque en unas se nota más que en otras. La carcasa de este 620 es blanca, aunque por los bordes de arriba sí que es cierto que es un poco más clara. También tiene un efecto que las hace muy originales y es que tienen como un nivel de transparencia que hace que se vea a través de ella difuminados los botones y la propia carcasa. Repasando lo más interesante de su hardware, vemos que tiene un procesador más que suficiente para Windows Phone. Un Snapdragon S4 de doble núcleo a 1 GHz. Tiene 512 MB de RAM. A pesar de lo que dicen o decían en páginas como Wikipedia u otras, el móvil se mueve por los menús muy rápido y sin ningún tipo de problema. Y abre las aplicaciones no tan rápido como Lumia 920 o 820, pero tampoco tarda mucho más en abrirlas. También tiene 8 GB para almacenamiento, aunque le puedes añadir una microSD de hasta 64 GB y además contando con el almacenamiento gratuito de SkyDrive. Posee una cámara de 5 megapíxeles con flash LED y autofocus que realiza fotografías con bastante buena calidad y también una cámara delantera. Tiene una pantalla de 3,8 pulgadas y que se visualizan muy bien los colores, pero que como defecto he de decir que a veces no me respondía muy bien a los dedos. Pero muy pocas veces y no sé si será algo en concreto de este terminal o en general de todos los Nokia Lumia 620. El móvil no me parece que pese mucho con sus 127 gramos, por lo que se puede manejar bastante bien. Además posee la última versión de Microsoft Office para que puedas ver, editar y crear documentos. A mí lo que más me ha gustado al venir de un Windows Phone 7 es que puedes hacer capturas de pantalla de forma nativa pulsando la tecla de bloqueo y la de Windows a la vez y se guardan imágenes. También está muy bien que puedas poner en la pantalla de bloqueo hasta 6 aplicaciones nativas o de terceros, como WhatsApp, para ver si directamente tienes notificaciones y no tener que levantar la pantalla de bloqueo para mirar el tile. También en la pantalla de bloqueo, además de poder poner una imagen personalizada de fondo o la imagen diaria de Bing, también puedes poner imágenes de aplicaciones entre otras como Facebook o meteorológicas, que además de decirte el tiempo que hace, lo acompaña con una imagen que hace que identifiques el tiempo que hace. Y adentrándonos ya más en el móvil vemos que tiene en la parte de abajo el enchufe para conectarle a la red o al ordenador y al micrófono. El botón para la cámara, el botón de bloquearle o apagarle, subir o bajar volumen y el enchufe para conectar nuestros auriculares. A la hora de quitar la carcasa pensé que iba a ser más complicado de abrirlo, porque, por ejemplo, la carcasa del Nokia Lumia 820 es bastante complicada de quitar y hay que tener bastante maña. En cambio, la del 620 es bastante fácil de abrir y basta con empujar desde el flash y la esquina de la carcasa. También es cierto que ayuda que la carcasa sea más gruesa. Por cierto, este móvil, si le quitamos la carcasa, casi parece otro móvil y la verdad que, aunque queda muy simple, aún así es bonito. Lo malo es cuando le giramos, que ya se ve todo lo de dentro. Una vez abierto, nos encontramos con la batería, que es un poco complicado de sacarla porque hay que tirar de una pegatina y conseguir agarrarlo. Una vez quitada, nos encontramos con un hueco, que si somos un poco despistados, nos podremos equivocar y pensar que aquí va la micro SIM y más al ver que hay una señal que pone SIM a la derecha. Nos daremos cuenta de que esto no es así al intentar introducir la micro SIM porque veremos que no cabe. Es más grande y gorda que el hueco. Y es que aquí va la micro SD. Para poder introducir la micro SIM hay que tirar de esta tira que pone SIM y saldrá una cajita donde ya sí cabe perfectamente nuestra SIM. El resto de cosas que nos encontramos por detrás es el altavoz, que tenemos aquí abajo, la cámara y este hueco de aquí, que es el que encaja con esta parte de la carcasa, que es donde introducimos el enchufe de los cascos. Introducir el móvil en la carcasa ya es mucho más sencillo. Metemos primero la parte de abajo del móvil y luego ya empujamos. Encuentro de abajo del móvil y luego ya está. Tú me dices, pues. Pues, yv v enchufe, entonces. Gracias.